No sé si me gustan, ya saben, chequen mi canal, Landy1820 en YouTube, ya saben, papá, vámonos. No, ché, levantes y empieces, prende un cigarrito, no sé dónde está mi mujer ahora. No, ché, levantes y empieces. 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 Progressions y empieces. No, ché, levantes y empieces. Vamos aeducuir menos el número. Ahora vamos al 0735. Ahora vamos acer y quíteme la construcción. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡A ver si me está pasando de verga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puebla de nuevo. Aquí está uno. Aquí viene uno arriba. Pregúntese, papá. Pregúntese. No seas mamón, güey. Juntense, güey. Para poder ganarla, güey. No se están juntando, güey. Oh, ya están muertos todos ustedes, güey. ¿Ya están muertos todos ustedes, güey? Oh, qué pedo. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey.